Música Síguenos en las redes sociales Facebook, Uranden de Morelos Michoacán Instagram, Uranden de Morelos Twitter, Isla de Uranden TikTok, Uranden de Morelos YouTube, Uranden de Morelos Michoacán Instagram, 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 Uranden de Morelos Michoacán Gracias. 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 Adela, todas las personas familiares que te acompañan, así viene a Pedro, a la victoriana, con sus familiares también, a formar un compromiso que ustedes ya platicaron sobre este asunto, que Dios los eligió a ustedes, a Cecilio, a Manadela, para ir a formar un compromiso ante Dios y ante la Iglesia. Cecilio, a Manadela, que no se negaron porque a Pedro y a Manadela batallaban más porque hay personas que se niegan. Y que bueno, yo de mi parte y todas las personas aquí presentes, los felicitamos porque no le están negando a nadie, ni a la familia, ni a Dios, van a cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Así, ustedes ya platicaron y platicarán más sobre ese compromiso. No les digo más, más que darle gracias a Dios, Dios Padre y Dios Hijo. En el dominio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Pues bienvenidos, mi Padre César, mi Padre César, mi Padre César, mi Padre César, mi Padre César. Y a todas las personas, a todas las personas que están o van a festivar hoy. El otro día, cuando se presentó mi nieto también, ahí le presté yo un cuaderno que traigo en el fin. Y me pongo a leer tantito, a su padrino, a su padrino, desde hoy, el padrino va a tomar esa responsabilidad. Porque como lo saben ustedes, y como sabemos todos, no sé si recuerdan cuando papá Francisco dijo, Nadie, nadie en el mundo puede cambiar a las comunidades, porque las comunidades tienen sus propios raíces, sus propios costumbres. Y eso nadie lo puede, ni siquiera yo puedo ir en una comunidad y decir, hagan lo que yo les diga. No se puede, porque nosotros como indígenas y como tarascos que somos, nadie nos va a obligar. Porque en cada comunidad tenemos nuestras costumbres, y las costumbres de hoy, esto que estamos viendo, esto que estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.